En busca de ardillas Esta de tan gordonis Andado buscando las ardillas Ahí debe de estar Ahí salió algo, pero no sé si es No, no era No, no era Se me dañó un cargador Y tengo que Estar relleno y relleno Uno solo Se fue para allá abajo Entonces No sé estar ahí Pero ahí está Ahí está La tienes Dale, dale Cayó acá arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No cayó Ahí está Ahí está Ahí está Por ahí Bueno, creo que cayeron dos. Dos palomas barranqueras. Dale. Ya. Ahí está. Primera. Vamos a ver qué salen aquí. Es la primer paloma limonera o paloma barranquera. Estamos viendo si hay palomas torcaza, ardillas, chachalacas. Lo que encontremos aquí en este bosquecito. A ver qué nos topamos. Mi compañero trae el Gamo Black Nac. Yo traigo el Avenger Bull Pup. Ahora no traigo el monocular. Traigo así para más comodidad. Únicamente voy a estar grabando con la GoPro. Así que vamos a ver qué sale aquí. De dos maneras, el espacio aquí es muy, muy, muy cortito. Entonces, es más fácil usar sin monocular. Vamos a ver qué sale. 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 Ahí va, por favor. ¡Ya lo ven como ya! Ahí está atrás. Fíjate. Fíjate. ¿Verdad? ¿Se fue? ¿Aquí se hay zancudos? ¿Ahí está? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? 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 ¿Dónde? ¿Aquí? Yo pensé que dijiste paloma No, te dije conejo Paloma, paloma, ya está dijiste tú No, te dije conejo, conejo Y yo por eso ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, y va despacio ¿Verdad? 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 Gracias.